Hola queridos hermanos, estamos muy felices por comunicarnos con ustedes, aunque sea por este medio, felices de saber que cinco de ustedes han tomado una decisión súper importante en su vida y realmente nos parece una bendición. Bueno, quiero agradecerles también por cada una de sus oraciones porque en este corto tiempo que estamos pasando por el valle, eso nos ha fortalecido muchísimo y en realidad la oración es poderosa y sabemos que el Señor se va a glorificar en esto. Toda tormenta tiene un lindo amanecer y finalmente un arco iris. Ya les contaré, ya les contaremos los avances de todo esto. Sí, de manera muy muy especial hoy día queremos felicitar todas nuestras oraciones para Emma, para Esther, para Alicia, para Marcelo y Rudy que han decidido emprender este precioso camino del servicio al Señor. Los tenemos en nuestros corazones, como bien decía Pili, si bien es cierto las circunstancias del valle no han cambiado, sus oraciones lo que han hecho es cambiar nuestra actitud entre eso. Nunca, nunca hemos sentido tan cerca a nosotros la presencia del Señor y todo lo que Él viene haciendo en cada día que estamos pasando por esta situación. Es una bendición realmente, aunque parezca contradictorio, estamos aprendiendo que el escenario del dolor, el valle del dolor es una bendición a través de la cual el Señor nos fortalece, nos ha unido como familia y está sacando lo mejor, lo mejor que Él ha puesto en nosotros. Pili quiere compartirles algo antes de que los dejemos. Así, bueno, esta mañana leíamos el Salmo 116. Les voy a leer un poquitito, no los quiero aburrir. Dice, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte. Me encontraron angustias del Seol. Angustia y dolor yo había hallado. Entonces, invoqué el nombre de Jehová, diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de mi resbalar. Amén. Nos encantaría que pudieran meditar sobre ese salmo. Realmente nos ha inspirado hoy. Bueno, saludos desde Perú. Los amamos. Los amamos muchísimo. Y estamos seguros que muy pronto estaremos todos juntos alabando a Dios allá al lado de ustedes, en ese precioso país que se llama Ecuador. Los queremos. Bye.